La actividad minera en Huelva no es de siglos, es de milenios. Atlantis Copper hace sobre todo, su producto principal es cobre, cobre de alta pureza. Cobre para usos especiales, cobre de muy alta pureza. Y además, pues también vende oro, plata, platino, metales preciosos. Es la segunda planta en capacidad de Europa. Huelva genera unos 2.000 empleos, es una empresa de Huelva, con domicilio social en Huelva, y es la de mayor volumen de negocios, factura más de 2.000 millones de euros, de los cuales la mitad aproximadamente van a la exportación. Todo lo que hemos hecho siempre ha sido en línea con optimizar, con ser más eficientes en costes, con mejorar el impacto ambiental, ese tipo de proyectos, sobre todo de eficiencia energética, medioambientales y de mejora de procesos, es para lo que nosotros hemos recurrido a fondos de la agencia. No es difícil, es cierto que la agencia siempre es muy estricta con los que establece la orden de incentivos, lo cual también es bueno, porque eso te asegura que luego no haya ningún problema con alguna inspección posterior, pero en general la relación siempre ha sido muy fluida, siempre nos han ayudado mucho. Y destacaría también que una empresa como Atlantic Copper, incluso en tiempos de crisis, nunca ha disminuido su potencia inversora, ha mantenido la inversión. Este año, de hecho, tenemos el orden de 100 millones de euros en inversión. Entre ellos, una reparación general de mantenimiento de más de 50 millones, que va a generar 400.000 horas, hombre, de empresas contratistas. Y eso es muy importante para la ciudad y para la comunidad autónoma, y yo diría para el país también. ¡Gracias!